Hola mi gente, hoy nos encontramos acá por Candelaria de la Frontera. Hemos venido a visitar a una amiga y aprovechamos en venir a visitar este lugar que se llama Rincón Mágico. Es un pequeño parquecito y también vamos a ir a conocer un pequeño río que pasa aquí abajo. Vamos a ver si podemos bajar. Vamos despacito. Así que aprovechamos las vacaciones, muy merecidas vacaciones para venir a conocer, a pasear y a disfrutar en familia. Así que espero les guste este video y pues vamos, acompáñenme en esta aventura. Vamos a ver qué encontramos más. Creo que desde aquí se puede escuchar el ruido del río. Ahí podemos ver que en ese cerro hay unos cultivos de maíz, al igual que aquí. Pues caminamos y vamos a ver qué nos encontramos. Ya casi llegamos, no está tan lejos. Así que vamos a ver. Aquí hay una calle, tenemos que cruzarnos. Bueno, vamos, seguimos caminando. Ahí, ahí está ya el río, miren qué bonito. Ahí está ya el río. Ahora sí, ya llegamos a la parte fresca. Bajamos la cuestecita ahí el cerro. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ah, vaya, así que miren qué bonito está. Está bastante fresco y pues hay espacio para poder bañarse. Bañarse, meter los piecitos y refrescarse un rato. Así que andamos conociendo otros lugares. Después de un sopón de gallina, pues venimos a caminar y ya va a ser hora del cafecito con quesadilla. Así que, pues, gracias, gracias a las personas que me siguen y los que no me siguen y los que no me siguen todavía, pues, ahí hacerles la invitación a que se suscriban a mi canal y me apoyen ahí viendo mis videos. Así que un saludo a todos. Así que un saludo a todos y muchas bendiciones.